Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Ahorita vienen los películas. Lo que pasa es que están... Pero tienes la maravillosa tecnología de tenerlos aquí, mi querido Enrique. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Es que ya es jueves santo. Por cierto, ojo, todos los que vayan a salir ahorita de vacaciones y que quisieran aprovechar la madrugada, tengan mucho cuidado. No sé si les pasó, hay mucho tráfico. Hay mucho tráfico desde ahorita. Sí, ya están saliendo. Recuerden que por lo menos hoy no se toma porque le seca ni mañana ni pasado. Espérate, hay alcoholímetro. Hay ley seca, muchachos. No manejen. Oigan, a ver, ¿ustedes qué opinan de la ley seca sectorizada? O sea, que en Iztapalapa sí hay, pero en Iztacalco no. Ay, no, pues no sirve porque vas a la colonia de helados. Claro, yo creo que es inútil. Además, los mexas no apartaremos agua, pero ¿qué tal apartamos agua? Perdónenme, pero la sangre de Cristo es vino. ¿Por qué nos van a prohibir tomar? A ver, no nos vayamos tan lejos. Convirtió el agua en vino. Ahí empezamos ya. También desde entonces no debería de ser la Iztacalpa. Entiendo cuando hay elecciones porque necesitas estar consciente de lo que vas a hacer. Mira, si todo lo que hemos hecho lo hemos hecho sobrio, imagínate. Ahora imagínate. Oiga, hablando de las elecciones, justamente, César, tenemos ahí el encabezado. Y le denuncia trabas para la fiscalización. El Instituto Nacional Electoral lo que quiere es que haya cuentas claras, sobre todo entre dependencias y todo lo que tenga que ver con las elecciones, pero hay más o menos unas 69 peticiones de información y de las cuales solo le han resuelto tres. Y hay algunas... Trece, ¿no? Pero fíjate, hay una cosa. Trece. Ah, no, más bien, desde... No, trece vieran este año. No, les han resuelto tres. Pero mi pregunta es, ¿por qué es? ¿Porque no quieren? ¿Porque no tienen suficiente personal? ¿Porque no se dan abasto? ¿Cuál ha sido entonces su respuesta? ¿Por qué no están solucionando? Es que no hay abasto, no hay gente, lo estamos analizando, ya tenemos la petición, nosotros le marcamos. Oye, también estamos viendo con el accidente del buque que, bueno, ya recuperaron el cuerpo del mexicano. Pero además estuvo terrible porque ellos estaban... Se subieron a la camioneta, se cae el puente, la estructura les cae encima, la camioneta queda prensada y de ahí desafortunadamente sacan a un mexicano y al guatemalteco. Sí. Entonces estábamos sabiendo, híjoles, terrible ahí. Sí, y bueno, como habíamos mencionado, la búsqueda de las demás personas ya se canceló. Y es que las situaciones de donde está el puente de Baltimore hay baja temperatura, las corrientes están fortísimas y además la visibilidad es muy, muy... Ah, sí, qué lamentable. Qué lamentable. Ahora vamos con... Ah, pues miren, justamente lo que tenemos es la imagen en vivo de el puente de Baltimore. El buque todavía va a tardar muchísimo para que lo quiten y sobre todo la importancia de que pongan un puente, porque bien lo decíamos, el combustible y todas las cuestiones comerciales se están atrasando y esto está teniendo muchos problemas, no solo Estados Unidos, sino el resto del mundo. Los buques están parados. Sí, lo que lo damos ayer. Es el tercer puerto más importante, bueno, segundo o tercer puerto más importante de Estados Unidos, no solo como carga, sino también por cruceros, por tema de turismo. Entonces también ahí hay un... Exactamente. Hay un retraso y ahí se puede estar mejor. ¿Qué nos está diciendo Reforma? Reforma nos trae la bonita sorpresa de que demandan a Mexicana en Estados Unidos por 600 millones de dólares... 800 millones de dólares, perdón. Esto porque la empresa que contrataron para darle capacitación a tripulación y además buscar el arrendamiento de los aviones, pues está trabajando, pero como que no ve claro, pero como que le dan largas en cuanto a algunos pagos. Y además, ¿saben qué? Estamos quedando mal, nos estamos quedando en una tensión impresionante como empresa, así es que China está su demanda. 2.4 millones de dólares por costos legales. Además, si los abogados no les van a costar... ¿Qué cosas? Pero bueno, sí. A ver, ¿qué oligual se dice? ¿Cómo está? Buenos días. Universal. Universal dice, arcas para el Tren Maya han estado abiertas y sin control. Bueno, ¿qué les puedo decir? Pues sí, miren, entre demandas y... Y ahí también viene lo de la demanda en Estados Unidos Aerolínea Mexicana, Primera Plana. Sí. Hay una administración, digamos, que le ha faltado ser más asertiva. Y bueno, desde el principio, el presupuesto que se ha disparado en la construcción de este tren. Y es que justo para eso son las licitaciones, para eso es el control. Y bueno, si no hay control y la cartera está abierta, pues obviamente que a quién le dicen que no. Pero bueno, vamos a ver qué dice Milenio. Milenio también trae cosas interesantes. Milenio dice, secretaria de la Función Pública impone sanciones por 1.600 millones a 45 empresas transas. Pues sí, que se empiece a garantizar la legalidad, como bien decimos. Sí, con el tema de los afiliados al seguro social y al ISTE, ¿no? Exactamente, que de repente... Corrupción. Pero sí, están parejos con todas las empresas, porque luego ya nada más hay unas que no, ¿verdad? Y otras que se van, sé que se ensañan. Exactamente, y ahí están algunas cifras. Y bueno, esto es de la caravana migrante que ya se está acercando a Estados Unidos, que ya se dividió en dos. Y bueno, están haciendo las festividades de Semana Santa. Muy bien. Y bueno, finalmente tenemos a la jornada, que la jornada nos dice que INE, la elección no está en riesgo, todo avance en tiempo. Ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá, esperemos que sean unas... Bueno, es que creo que es la más grande de la historia, ¿no? Se van a elegir casi dos mil y cacho de... Ok. No, mil y cacho de puestos, más aparte están contandiendo 19 mil... Puestos, candidatos. Sí, sí, sí. Incluso, bueno, el INE nos está comentando que para los jóvenes que van a votar por primera vez, al menos en lugares como en la Ciudad de México y en algunos otros estados, donde va a haber gubernaturas, les van a dar un buen bonche de boletas porque va a ser la boleta de presidente, la boleta de senadores, la boleta de diputados, diputados locales, alcaldes, jefe de gobierno. Entonces, sí van a tener un tambache. Pero sí van a votar. Pero sí van a votar. 171 mil casillas habrá. Sí. A ver qué pasa. Pero sí van a votar.